¿Qué? ¿Quieres que te lo diga? ¿Quieres que te lo diga? No, no, no. Bueno, sí. ¿Qué tal? Pues sí, 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 sí. Sí, 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 sí me acuesto con él. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Amiga, cálmate. ¿Te crees con el p*** derecho de reclamar? Si no, esto está pasando por tu p*** culpa. Siempre tengo que estar grabando. Diablos, señorita. ¡Ponete! 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 ¿Qué está pasando? ¡No quiero! Ya, ya, ya. ¿Eso que ustedes saben? ¡Ponete! ¡Azá que yo!